Buenas noches a todos. Buenas noches Presidente Mejía. Buenas noches al licenciado Manuel Durán, coordinador internacional del proyecto H20. Buenas noches José Peralta Plasencia, decano del equipo H20 en el estado de Nueva York. Buenas noches doctor Pedro Julio Escogor, coordinador del equipo H20 en el estado de Nueva York. El Comando Nacional de la Juventud, el cual dirige el compañero José Julio Gómez, nos instruyó que la campaña comienza de la siguiente manera. La primera etapa de campaña tenemos que inscribir masivamente nuevos dirigentes en el Partido Revolucionario Moderno y en el equipo H20. Porque en diciembre la juventud del Presidente Hipólito Mejía tiene una meta de inscribir 50.000 jóvenes, lo cual no será difícil. Lo cual no será difícil. Porque el Presidente Mejía durante su gestión creó lo que hoy conocemos como el Ministerio de la Juventud. Envió miles de jóvenes a estudiar al extranjero. Envió miles de jóvenes a estudiar al extranjero en diferentes áreas. Construyó los multiusos para darle acceso a los jóvenes al deporte. Por esa razón y muchas más, los jóvenes de la Ciudad de Nueva York, nos comprometemos a trabajar aduamente para que el Presidente Mejía regrese al Palacio Nacional. Pero no solamente nos comprometemos con el Presidente Mejía, sino que nos comprometemos con nuestra patria y nuestra generación. Gracias.